Hola, ¿qué tal, queridos ruralistas? Buenas tardes desde la Sierra de Gredos en la provincia de Ávila. Os doy la bienvenida al podcast, al videopodcast Mundo Rural en Positivo. Ya sabéis que con este podcast, Raquel y yo, lo que pretendemos es inspiraros y sobre todo romper estereotipos del mundo rural. Pues así es, como siempre desde este espacio queremos dar voz a todos los que cada día se esfuerzan por conseguir que vivir en el campo sea una opción de vida atractiva y posible. Así es que, muy buenas tardes desde Limousin, en Francia. Si queréis más información sobre nuestro proyecto común, tenéis todo lo que necesitéis en nuestra página web, que se llama mundoruralenpositivo.com, ¿vale? Y también en la descripción de este episodio, ya sabéis que tenéis también información acerca de este proyecto. Ah, y muy importante, ya sabéis, suscribiros a nuestro canal de YouTube, porque es la manera que tenemos de tener mejor posicionamiento y poder difundir todos estos videopodcasts de una manera mucho más contundente. Así que, por favor, haz ahí a la campanita, suscribíos porque nos viene muy bien, ¿vale? Ni Raquel ni yo hacemos esto por dinero, ya lo sabéis. Así que lo único que os pedimos es que os suscribáis a nuestro canal para conocer mejor todas las posibilidades que hay en el mundo rural. Pues así es. Y nada, por último, recuerda que este es un espacio participativo en el que puedes participar directamente en el chat a través de donde nos estés viendo. Nos puedes consultar tus preguntas, comentarios, opiniones, lo que quieras. O, si nos escuchas posteriormente en diferido o bien en podcast, pues nos puedes dejar tus comentarios que también nos encantan. Exactamente, nos encanta. Así que, venga, ya vamos a dejarnos de rollos. Dicho esto, ponedos cómodos porque empezamos. Todo tuyo, Raquel. Pues muy buenas tardes. Estamos como cada miércoles a esta hora en directo simultáneamente en LinkedIn y Facebook, en el perfil de Isabel Sánchez Tejado y en el canal de YouTube Mundo Rural en Positivo, al cual, como ha dicho la Isabel, os invitamos a que os suscribáis para tener más visibilidad, para tener más alcance. Esta tarde tenemos con nosotras a Gerardo López, que es periodista especializado en comunicación empresarial y cultural. Licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Radio y Comunicación Audiovisual. Gerardo tiene una amplia experiencia en los medios de comunicación y el sector de la comunicación corporativa y empresarial. En el ámbito de la cultura, a través de su empresa Conco, ha trabajado durante varias ediciones como responsable de prensa de la Feria de Arte Contemporánea Estampa y en otros proyectos como Foro Cáceres o la Factoría Cultural de Madrid. También ha colaborado con instituciones como el Museo Lázaro Caldeano o la Galería Max Estrella. Trabajó como director de cuentas en EuroCofin y previamente fue jefe de gabinete de prensa en distintas instituciones como las Cortes de Castilla y León o la Diputación de Zamora. Como periodista fue redactor jefe de la cadena COPE, corresponsal en Europa Press y redactor en ABC. Actualmente es manager de comunicación financiera en Armand Corporate Affairs. Y además es presidente de Nexodos, el proyecto que nos atañe hoy. Nexodos es un colectivo de creación contemporánea que nació en 2017 orientado al desarrollo de proyectos vinculados a territorios de la periferia. La puesta en valor de espacios alternativos y el impulso de nuevos formatos para la participación ciudadana a través de la cultura. En torno a cuatro ejes que nos va a explicar ahora después Gerardo. Lo integran 17 personas con competencias multidisciplinares cuyo trabajo se despliega en Castilla y León y en Asturias. Para acabar esta presentación deciros también que Gerardo López es coordinador del encuentro de poesía contemporánea Poesía en las Huertas que acaba de celebrar su segunda edición y que desarrolla lecturas poéticas protagonizadas por los mismos autores en las huertas del pueblo San Román de Candamo en el Principado de Asturias. Bueno, Gerardo, vaya currículum. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Quieres añadir algo a la presentación? Nada, nada. Hola, buenas tardes y muchísimas gracias a vosotras por pensar en Néxodos y por pensar en mí para protagonizar un capítulo de vuestro videopodcast. O sea que estamos encantados de que en un espacio en el que prestáis atención como bien decís o tratáis de romper estereotipos con el medio rural pues nos hayáis hecho este hueco. Nada, del currículum pues es que lo has dicho todo hasta de la prehistoria casi. O sea que nada, efectivamente vamos que ahora mismo lo más inmediato es eso, que trabajo en Harmon que es una agencia un poco de corporate affairs y de comunicación y de un montón de cosas y luego que mi pasión es el arte y la trato de plasmar vamos, el arte y el medio rural y lo trato de plasmar o lo tratamos de plasmar en colectivo a través del proyecto Néxodos pero vamos que nada, nada que hay. Vale, oye pues vamos a hablar de Néxodos. ¿Qué te parece si hablamos un poco del origen y del por qué? ¿Por qué se crea? ¿Qué necesidad o problemática está solventando Néxodos? ¿Cuál es su misión? Háblanos un poco de todo esto. Bueno, Néxodos se crea casi por casualidad pero el colectivo no es un colectivo de artistas sino que es un colectivo de personas vinculadas con la cultura y que desarrollamos proyectos artísticos con lenguaje contemporáneo pero no es un colectivo de artistas lo digo porque hay muchos colectivos de artistas algunos que se desarrollan su trabajo en el medio rural y este no tiene esa característica sino que el nexo lo que nos ha unido a todos es nuestra preocupación por los territorios que habitamos que son del medio rural en Asturias y en Castilla y León y nuestro interés por el lenguaje contemporáneo y por el arte contemporáneo. De ahí, de esas dos preocupaciones que nos unen a todos los que formamos parte del colectivo que venimos de relaciones de amistad o relaciones profesionales vinculadas al mundo del arte, etc. y entonces, bueno, en un momento dado nos damos cuenta de que la desconexión entre el lenguaje contemporáneo y el público en general es bastante grande y que hay una... Yo, en los años que estuve de jefe de prensa de la Feria Estampa que es una feria pues la segunda feria, digamos que hay en España después de Arco muy centrada en el coleccionismo y en el galerismo español y una de las grandes preocupaciones en esta feria siempre era el ampliar la base social del coleccionismo y ampliar la base social del interés por el lenguaje y por el arte contemporáneo. Nos damos cuenta de que en las galerías los museos son espacios alejados que en principio pues la gente no les presta... o sea, no se atreve muchas veces a romper esa barrera de la galería de arte. Entonces, bueno con esa preocupación que teníamos y una casi... casi una anécdota ¿no? que tiene que ver con una fiesta que celebramos en San Román yo soy de San Román es mi pueblo y ahí celebramos mi 50 cumpleaños porque yo ya soy bastante mayor y entonces en la celebración del 50 cumpleaños pusimos el acento en el arte contemporáneo y en las cosas que nos gustan a mi marido y a mí sobre todo ¿no? y la fiesta pues era una mezcla de gente muy diversa del San Román vecinos de allí del pueblo otros de Oviedo otros de Madrid gente del mundo del arte había un poco de todo y entonces nos resulta que hicimos como varias cosas y una de ellas requirió de un enorme esfuerzo desde el punto de vista técnico y humano ¿no? porque nos tuvieron hasta que dejar unos aparatos tecnológicos en la laboral centro de arte bueno cubrimos la casa con unos plásticos bueno fue un esfuerzo tremendo y cuando terminó eso después de que habían ido sucediendo distintas cosas pues el vecino de debajo de mi casa o sea tenemos una casa con un prado y debajo del prado pues hay otro vecino ¿no? pues me dijo pero qué puta mierda es esto perdón por la expresión ¿sabes? o sea no lo justo lo que más esfuerzo nos había costado lo que más había que habíamos tenido que buscar ayuda y de todo es justo lo que menos interesó a nadie lo más desconectado de todo entonces claro al día siguiente que nos quedamos mucha gente de la que estaba invitada a la fiesta y tal nos quedamos al día siguiente y pensándolo un poco ¿no? y hombre desde luego que el comentario había sido un tono cariñoso y de risas ¿no? pero y ya estábamos bastante animados habíamos bebido mucha sidra y bueno estábamos animados pero pero el caso es que el comentario no nos cayó en saco roto ¿no? porque porque sí que significaba un poco esa desconexión que existe entre el lenguaje contemporáneo y las preocupaciones o la sensibilidad de la gente y así fue como empezamos a darle vueltas a darle vueltas y pensamos que tenía sentido hacer algo que estuviese enraizado en el territorio que tuviese en cuenta la opinión de los vecinos y la participación de los vecinos y de las vecinas y que utilizase el lenguaje contemporáneo como herramienta de expresión ¿no? o para poner en pie una propuesta cultural que además fuese de calidad que además nos produjese placer y fuese un atractivo ¿no? un motor que atrajese a San Román de Candamo en concreto y así nació la primera edición como un grupo de amigos después la cosa funcionó muy bien efectivamente fue una intervención en un espacio además en el pueblo que era bastante metafórico porque es una casa de indianos del siglo XIX que en un momento dado la cedieron al pueblo fue colegio o varias cosas y finalmente desde los años 30 se cedió a una cosa que se llamaba entonces la mancomunidad de la salud del norte de España es decir se convirtió en la casa del médico del practicante y en la consulta y entonces era una cosa que estaba en el centro de la vida del pueblo pasados los años hablamos de los años 30 pues fijaros la guerra etcétera etcétera pues eso fue pasando de uso al Ministerio de Sanidad con las autonomías al Principado a la Consejería de Sanidad y en los años 90 se vieron en la necesidad de hacer una inversión ahí gorda porque claro pues había que actualizar el centro de salud etcétera y entonces había muchos problemas con la propiedad del edificio y finalmente se decidió hacer un centro de salud nuevo y ese edificio se cerró y hasta el día de hoy está cayéndose entonces nos parecía que era bastante metafórico porque algo que había ocupado el centro en la vida del pueblo ahora estaba cayéndose la forma de vida rural que tradicional ha desaparecido al menos en San Román por ejemplo prácticamente ya nadie o sea la gente cultiva la huerta pero nadie vive o prácticamente nadie salvo un par de familias ganaderas y algunos algunas producciones agrarias así de fresa y de fruta bastante potentes pero pero en la economía familiar la huerta ya es un entretenimiento cuando antes era una herramienta central y todo el mundo tenía la vaca el gochu y unas y unas unas pitas unas gallinas ahora todo eso ha desaparecido todo el mundo vive o sea aunque vivan en San Román trabajan en Oviedo en Avilés en Grau pero ya no o sea ha cambiado mucho y ahora estamos pues con la fibra óptica que afortunadamente en San Román si tenemos fibra óptica pues pues estamos empezando a abrirnos a nuevos pobladores y a nuevas cosas pero bueno nos parecía que reflexionar sobre el futuro del medio rural en un espacio que era tan simbólico y que había ocupado eso el centro de la vida del pueblo y ahora era bueno pues una ruina y poner el foco además sobre el edificio sobre ese problema de propiedad que al final es lo que lo está condenando a la ruina bueno el caso es que con todos esos elementos pues hicimos la primera edición ya hace seis años y funcionó muy bien nos bueno tuvimos bastante éxito de medios de gente de público de implicación de los vecinos y entonces ya pues pensamos en que en tomárnoslo un poco más en serio constituirnos como una asociación sin ánimo de lucro crear el colectivo ¿no? este de Néxodos y empezamos a trabajar luego ya pues bueno yo si queréis sigo porque yo me enrollo déjanos que te hagamos alguna pregunta hay un poco para que me preguntéis porque si no antes antes en la presentación Raquel ha apuntado a que había cuatro ejes sobre los que gira la actividad de Néxodos a mí me gustaría que desarrollaras esta parte si es posible para que la conozcamos mejor sí, sí justo es a lo que lo que tocaba ya perfecto bueno empezamos como como os he comentado en San Román y empezamos ya lo pensamos desde el principio como una actividad bienal porque nosotros esto es una asociación sin ánimo de lucro en la que invertimos todo nuestro tiempo libre y algo más que no es nuestro tiempo libre vacaciones etcétera entonces claro hacerlo anual era un esfuerzo muy grande y luego también estamos tirando todo el día de generosidad de artistas y de amigos entonces bueno pues nos parecía que bienal era lo adecuado el caso es que cuando ya nos constituimos como asociación pues empezaron a surgir como propuestas en torno a la idea esta que se había hecho en San Román y a la experiencia y a su resultado pues lo primero que nos surgió fue en Monzón de Campos que es otro de los territorios que habitamos otro de los miembros del colectivo tiene allí su estudio y su taller y su huerto las tres cosas pues es Javier Allarza pues el alcalde de Monzón de Campos había el ayuntamiento había rehabilitado el antiguo matadero del pueblo y lo querían convertir en un espacio cultural entonces pensaron en nosotros para ver si éramos capaces bueno en realidad pensaron en Javier y Javier dijo no yo solo no pero nosotros somos un grupo un colectivo que podríamos tratar de abordar esto y desde pues eso ya vamos creo que es con la quinta temporada de exposiciones tenemos programamos el espacio tiene dos salas y un espacio intermedio que se hace que es como un patio polivalente y entonces programamos exposiciones en ambas salas a lo largo de todo el año salvo los tres meses más de crudo invierno que bueno pues que no no parece que tenga mucho sentido y al principio pues no no recibíamos ninguna visita y bueno nos parecía que es un esfuerzo también muy grande el que tenemos que hacer para abrir todos los fines de semana el espacio los días en verano abrimos también todos los días de diario hacemos visitas guiadas y bueno esa es como la segunda pata o sea la primera es el encuentro Bienal de San Román de arte contemporáneo y medio rural la segunda pata es Nexo 990 que es el antiguo matadero de Monzón de Campos que gestionamos como espacio cultural y como espacio expositivo también pero tratamos de darle otro contenido con talleres conferencias performance en fin tratamos de animar ser un poco un un agente animador desde el punto de vista cultural y además además de las propuestas meramente expositivas y luego en Portillo que es otro pueblo de la provincia de Monzón de Campos como sabéis está en la provincia de Palencia y luego en Portillo que es un pueblo de la provincia de Valladolid también hay dos personas del colectivo que tienen allí su taller Betina Geiserman y José Ignacio Gil y entonces Portillo es un pueblo que tiene una tradición alfarera muy larga y en la que en los años 30 y 40 llegó a haber más de 50 alfares funcionando hoy en día todavía hay seis alfares desde el punto de ver funcionando comercialmente abiertos y funcionando bien entonces si en San Román contamos con el apoyo de las asociaciones de vecinos la asociación de fomento y un poco nuestro nexo con el territorio es los vecinos y las vecinas en Portillo nuestro nexo con el territorio son los alfareros porque fue desde CEARCAL que es el centro de artesanía de Castilla y León y desde la propia asociación de alfareros se nos planteó el problema que les gustaría que se abordase desde estas propuestas contemporáneas y es que si bien los alfares que hay en Portillo funcionan y desde el punto de vista comercial y como empresas son rentables y van bien no hay relevo generacional entonces con ellos es probable que se acabe esta actividad en el pueblo que ha sido el centro económico del pueblo y de toda la comarca entonces bueno así se planteó la propuesta de rehacer como rehacer lo significamos como repensar repensar esta sabiduría y este saber artesano y popular que tiene que ver con la alfarería repensarlo desde unos criterios contemporáneos y ver que se puede sacar adelante además también hacemos un trabajo de recogida de la memoria de la alfarería en Portillo tenemos un repositorio a través de bueno en una página en Facebook y también un repositorio físico vamos que estamos guardando fotografías documentos escaneando todo lo que llega a nuestras manos y tratando también de darle un sentido a ese trabajo o sea que esta es la tercera parte San Román Monzón de Campos y Portillo luego tenemos una cuarta que es un sello discográfico como a nosotros lo que nos interesan son las periferias pues dentro del arte contemporáneo si hay algo periférico es la creación sonora contemporánea porque es bastante complicada y está alejada no hay muchos espacios ni muchas galerías de arte ni muchos museos que acojan propuestas de creación sonora y entonces nos parecía que podría ser muy interesante como otro apoyo más dentro de nuestro trabajo y entonces hemos creado un sello discográfico que se llama Vestíbulo que está especializado en creación sonora contemporánea que ahora mismo por ejemplo estamos preparando la sexta referencia que hacemos con dos artistas que se llaman Los Torreznos que no sé si os suenan es un dúo de performance bastante importante en la historia reciente de España representó a España en la Bienal de Venecia y tenemos la suerte de que son amigos y que son generosos y que están haciendo un disco con nosotros entonces bueno pues en el sello discográfico hemos recorrido también desde creaciones de jóvenes artistas creaciones sonoras de nueva cuña hasta reinterpretaciones del folclore castellano en un volumen que es una preciosidad que ya os haremos llegar por supuesto y os haremos llegar las cinco referencias por si en algún momento necesitáis algo de música para vuestro videopodcast pues os los enviaremos contacto Eso me parece súper interesante lo de la reinterpretación del folclore castellano me ha motivado muchísimo porque la verdad es que hace falta y es cierto que si no se queda un poco ahí como en un punto en un ámbito como demasiado viejuno entonces me encanta que haya una reinterpretación de esto fantástico Está en línea con lo de rehacer con lo de la artesanía o lo de la alfarería que también creemos que tiene muchísimo potencial y de hecho bueno ya hemos hecho dos ediciones ya estamos preparando la tercera de Portillo de Monzón y la cuarta de San Román para este verano que ahora si queréis os hablo de ella pero pero lo de lo de Portillo está dando unos resultados fantásticos porque se trata de residencias de artistas en los alfares al principio era un poco más o sea la primera edición lo hicimos un poco más demasiados artistas igual quedó un poco más superficial digamos aunque fue muy potente la verdad la propuesta pero ahora en esta segunda edición lo hicimos con seis artistas uno en cada alfar y una residencia más prolongada en la que la interacción entre el alfarero y el artista ha sido súper súper productiva y ahí sí que se han roto también prejuicios y se han encontrado vías de colaboración y de hecho hay alguno que ya está trabajando diseñando o sea ejecutando cosas para diseñadores más contemporáneos en fin que se ha abierto también una nueva vía de negocio y sobre todo acercar esta actividad y esta sabiduría de la alfarería a la gente joven porque es una actividad bellísima de una potencia artística muy grande y de y de y de una tradición muy arraigada ¿no? en los territorios nuestros en España vamos en toda del norte al sur vaya y entonces pues 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 nos genera mucha satisfacción la verdad este proyecto y bueno nada y Gerardo ahora que comentas claro tocáis ámbitos muy diferentes pero es que además estáis localizados en puntos diferentes también y en el rural que tampoco es algo fácil de de estar conectados ¿no? ¿cómo gestionáis esta dispersión geográfica? teniendo estos puntos tan tan diferentes ¿cómo os coordináis? pues mira tratamos de o sea nos coordinamos en red el trabajo que desarrollamos es en red como colectivo y luego en red con las asociaciones o los tejidos que hay asociativos en cada uno de los tres puntos donde funcionamos luego cada cada proyecto tiene un coordinador y ese coordinador tiene un núcleo duro que llamamos o sea un grupillo de tres personas dos o tres personas con las que saca adelante el proyecto y luego en el momento puntual de la Bienal de San Román o de la edición de Portillo pues oye nos volcamos todos los 16 nos volcamos en la medida en que podemos yo pues que me dedico a la comunicación y soy periodista y tal pues hago todo lo que tiene que ver con las notas de prensa en la comunicación tal Betina que es diseñadora pues diseña la imagen gráfica de todo lo que hacemos pero o sea que hay como unas líneas transversales en las que colaboramos todos pero luego cada proyecto tiene un coordinador un responsable y es el que tiene que ir tirando de los demás no está resultando difícil la verdad es cierto que como también nos ha pillado la pandemia de por medio y todo eso pues ya hemos desarrollado muchísimo las herramientas digitales para coordinarnos relacionarnos y tenemos reuniones vamos a asambleas a lo mejor intentamos que una vez al año nos juntemos los 16 en un sitio hagamos una asamblea y de paso pues ya oye lo celebremos comamos juntos y disfrutemos de nosotros ¿no? pero las asambleas y las reuniones ordinarias de trabajo las hacemos todas por online y está funcionando muy bien luego luego eso en cada sitio contamos con apoyos pues en San Román hay una asociación de vecinos más una sociedad de fomento más el ayuntamiento de Candamo y luego bueno pues los negocios de allí del pueblo y luego hay personas muy implicadas desde el pueblo en que salga adelante el proyecto en Portillo está Cearcal la asociación de alfareros el ayuntamiento de Portillo entonces también hay personas ¿sabes? dentro de la asociación de alfareros que nos echan una mano o sea que nos empujan de lo importante para nosotros es trabajar en red y estar y tener raíz o sea porque es muy importante trabajar sobre el territorio ¿sabes? que no ser percibidos como extraterrestres o marcianos ¿no? que vienen aquí con un rollo rarísimo de arte contemporáneo ¿pero esto qué es? y no o sea eso es muy importante romper eso porque vamos es el objetivo realmente que tenemos ¿no? entonces por ejemplo en el proyecto de San Román el tema del que se trata nace de una reunión con los vecinos y con las vecinas ahí entre todos definimos un tema y luego ya eso se lo trasladamos a los artistas luego los espacios en los que se interviene los proponen cada uno dice oye yo tengo una huerta ¿no? yo a mí me apetece en el portal de mi casa ¿no? si este año hablamos de la comunicación pues la antigua centralita el no sé qué la estación de tren ¿sabes? o sea todo en todo el proceso está muy implicada la gente os hablo del de San Román porque es el que coordino yo directamente y es el que más conozco pero en todos en los tres proyectos hay una coordinación grande ¿no? y has dicho dos cosas importantísimas Gerardo porque has dicho una cosa que es verdad que nos ha pasado a todos y es que durante la pandemia lo único bueno que bueno único bueno yo creo que una de las cosas buenas es que todos hemos tenido que aprender de forma ya rápida a manejarnos con todas las herramientas que nos permitían esta comunicación este trabajar en red así que bueno me alegro que lo tengáis ahí y luego otra cosa es que la gente es el eje de todo al final y esto es lo que realmente muchas veces se olvida y sobre todo en el mundo del arte y de la cultura parece que es que tienes que estar ahí en un subido en un pedestal y que los demás atiendan ¿no? hay muchos autores y mucha gente que escriben para ellos que realmente o hacen películas para ellos no lo hacen para el público yo creo que vuestro planteamiento es desde abajo y con la gente que realmente está en el territorio me parece magnífico pero con este planteamiento entiendo que habéis tenido vamos a hablar de desafíos ¿no? o sea que esto también es importante ¿cuáles son realmente los principales desafíos a los que os habéis enfrentado al comienzo o si os seguís enfrentando todavía ellos para que este proyecto de cultura contemporánea en el rural realmente tenga el éxito que tiene que tener? Bueno el desafío hay dos desafíos muy grandes el primero el mantener esa conexión con el territorio ¿no? y el ser capaces de ir implicando cada vez más a las personas a las que va dirigido el proyecto es lo fundamental nosotros es verdad que creemos que el arte y la cultura es un recurso es un recurso pero no lo más importante no es que sea un recurso o sea no es un recurso turístico para atraer a personas al territorio que lo es pero eso no es la clave la clave es que somos capaces de generar un proyecto cultural en nuestro territorio desde nuestro territorio y para nosotros eso es lo más importante y ese es el reto al que nos enfrentamos en cada una de las ediciones el sentirnos orgullosos de nuestro pueblo de lo que somos capaces de hacer desde nuestro pueblo y de proponer ¿sabes? ser noticia por algo tan positivo como un evento artístico y cultural y luego estar hombre no te digo que sí bueno estar en igualdad de condiciones porque nosotros por ejemplo tratamos de compartir lo mismo lo hacemos también con lo de la poesía en las huertas o sea creemos que hay que la belleza toda la belleza tiene el mismo valor y es muy valioso un poema bello pero también es muy valiosa una huerta bella un paisaje bello que hemos creado con nuestras manos es muy es muy importante entonces por eso queremos ese es el reto el ser capaces de de compartir con todos la propuesta artística y lo que somos nosotros en nuestro pueblo pues eso ese es el ese es el reto uno y el reto dos la financiación la parte romántica no habíamos hablado de ella claro pero es que hay que hablar a ver nosotros tenemos tenemos una red de colaboradores que que bueno que obtienen una recompensa anual que es una obra gráfica de uno de los artistas que forma parte del colectivo y bueno eso más lo que los propios socios los 16 socios nuestras cuotas y nuestras aportaciones y luego lo que si tratamos es de que cada proyecto se autofinancie es decir que el proyecto de San Román se financia con la gente los vecinos el ayuntamiento y las empresas que están funcionando allí en el territorio el de Portillo pues con la diputación provincial el ayuntamiento de Portillo tal y el de Monzón de Campos con el ayuntamiento de Monzón y alguna colaboración más que entonces bueno pues conseguir la financiación eso es un reto importante también porque al final tratamos de huir un poco de las grandes subvenciones porque hay subvenciones muy interesantes de grandes fundaciones o de grandes grupos pero que te condicionan mucho ¿sabes? porque condicionan hasta el propio relato hasta la historia que estamos contando hay que ajustarla al lenguaje que ellos utilizan y eso no nos interesa nosotros queremos seguir estando muy vinculados a nuestro territorio tener nuestra historia bien definida y nuestro relato contarlo como nosotros queremos con las palabras que nosotros queremos y entendemos no con las que no entendemos o con las que tenemos que darle muchas vueltas para y utilizar mediadores ¿no? para que se comprendan eso no o sea nosotros somos mediadores por supuesto los miembros del colectivo y los vecinos y las vecinas todos somos mediadores y tratamos de al final proponer hacer esa propuesta conjuntamente pero la libertad ahí es muy importante y entonces pues el ser capaces de autofinanciarnos nos da libertad nos limita porque claro tenemos poca pasta pero como contamos la verdad con una gran generosidad a nuestro alrededor de artistas de amigos de gente que colabora y bueno pues medios de comunicación que nos apoyan un montón bueno pues entonces bueno somos capaces de ir sacándolo adelante y año a año pues pues sudamos un poco o la tinta china cuando van llegando estas frutas pero hacéis lo que queréis pero en el fondo hacéis lo que queréis eso es libertad eso es libertad pero también es verdad que deberíamos de ordenarnos un poco ¿sabes lo que pasa? que como os decía nosotros todos tenemos trabajos y nos dedicamos a otras cosas ¿no? entonces claro el presentarte a subvenciones públicas ¿no? que sería lo ideal el poder presentarnos a subvenciones del principado incluso de la Unión Europea del Ministerio y tal requiere de un esfuerzo enorme porque tienes que prepararlo bueno vosotras lo sabréis tienes que prepararlo fenomenal tienes que hacer unos proyectos muy potentes y tal luego hacer mucho seguimiento ir, venir y no tenemos mucho tiempo claro o sea el poner en pie cada una de las propuestas que hacemos ya nos cuesta todo el tiempo es que no tenemos más tiempo entonces al final la financiación siempre se queda ahí un poco la sacamos como podemos tiramos de la hucha de nuestros ahorros y de los de nuestros amigos y así atamos así es que nada oye oye con nosotros pues fenómeno oye Gerardo y has contado al principio la neto que has contado al principio ¿no? de cómo se originó de cuando hicisteis todo aquel montaje y tal y os dijeron ¿qué estáis haciendo? al cabo del tiempo ¿qué acogida ha tenido este proyecto en los lugares donde se está desarrollando? ¿qué participación tiene? ¿cómo beneficia a las comunidades locales? bueno mira la participación es ahora te hablo si te parece del proyecto cada uno es diferente en realidad ¿no? el proyecto de San Román la participación cada vez es mayor o sea cada vez están más implicados pues en la primera edición la implicación fue casi de eran casi espectadores ¿no? porque no no había no teníamos ninguna estructura o sea fue una idea que fuimos poniendo en pie y ya está colaboró la asociación de vecinos pero colaboró pues ayudándonos a limpiar el espacio no sé qué pero bueno eran meras ayudas materiales en la segunda edición ya lo hicimos con una dinámica en la que empezamos a reunirnos con los vecinos antes de gestar la propuesta tal y cual y entonces ya la implicación fue cada vez a más ¿no? porque además en esa segunda edición era se titulaba memoria espacio íntimo se trataba de de poner en evidencia esos espacios íntimos y esas historias íntimas que al final conforman el relato colectivo del pueblo ¿no? y este pueblo nuestro tiene mucho que ver con la inmigración porque bueno ya os decía que nació en una casa de indianos y todo el pueblo ha viajado ha emigrado a Nueva York y a Estados Unidos y a Cuba todo el pueblo prácticamente no hay ninguna familia que no haya emigrado la mía por supuesto y bueno prácticamente todas ¿no? con mayor o menor fortuna unos con mucha fortuna otros con ninguna fortuna otros desapareciendo su su familiar que fue para para Cuba pero bueno todos tenemos eso hay muy dentro ¿no? y entonces bueno pues se había generado un relato primero en la primera edición un relato como solo de éxito solo había éxito solo había hombres y éxito y entonces nos pareció que no podía ser eso claro que las mujeres también estaban muchas habían emigrado y otras habían sostenido la casa la familia y la hacienda en San Román porque sus maridos habían ido o sus hermanos o sus padres y luego también había historias de fracasos y de pérdidas ¿no? entonces bueno por eso pensamos en darle una vuelta y hacerlo como desde lo íntimo y ahí en los espacios que la gente propuso para las intervenciones eran espacios íntimos espacios de sus casas habitaciones portales bueno distintas las huertas una parte de un jardín que tiene una detrás de no sé dónde entonces claro ahí ya al abrir sus casas a la intervención de los artistas y al estar tan presentes en todo el proceso de creación de la pieza porque casi todas las piezas son un site específico o sea se hacen específicamente para la propuesta ¿no? y entonces al estar ahí ya pues el paso fue más allá ¿no? y se implicaron más en la tercera edición la implicación todavía fue mayor porque ya estuvieron presentes en en el en la en algunas de las piezas participaron en la propia elaboración o la puesta la propia construcción de la pieza creación de la pieza aportaron materiales hicimos ya un whatsapp de todos los implicados en el pueblo a través del cual empezamos ya a organizarnos tal entonces bueno la implicación esa fue mayor y en esta cuarta edición bueno pues en esta cuarta edición que le vamos a poner mucho el foco a la performance pues algunos de los vecinos que hay un grupo de teatro en San Román pues el grupo de teatro va a participar al menos en dos performance de las que van a proponer los artistas luego también en las casas ahora vamos a acoger a los artistas en nuestras casas porque no nos da el dinero para pagar el hotel porque bueno ya sabéis cómo se ha puesto esto de los hoteles estamos llegando al top del precio por noche y entonces pues nosotros claro tenemos un montón de artistas invitados y no podemos asumir todos los hoteles entonces bueno hemos buscado una fórmula también que también es una herramienta de implicación ¿sabes? porque al final si convives con el artista en tu casa pues es también otra forma de estar implicado entonces bueno que me enrollo a lo que vamos para responder a tu pregunta la implicación de los vecinos y de las vecinas es total la implicación de los alfareros y de Portillo es total en Monzón de Campos la implicación del ayuntamiento es muy grande luego al ser por la naturaleza del espacio que es un espacio más expositivo y en ese sentido más tradicional no todavía no hemos engrasado bien los cauces más de participación de otras de otras asociaciones o tal pero bueno hay bastante hay una buena acogida y funciona pero todavía tenemos que crecer o sea ahí tenemos uno de los retos que nos planteamos y luego ¿qué aporta al pueblo? bueno en la anterior edición que yo os decía que no queremos ser un recurso turístico pero en la anterior edición durante los 10 días de la edición pasaron por el pueblo 2.000 personas que no están para un pueblo pequeño que somos 300 y pico habitantes aunque es verdad que tenemos una cueva prehistórica que está abierta durante todo el verano y recibe tres visitas al día de 15 personas cada día entonces bueno hay un flujo de turismo siempre ¿no? en el pueblo pero no es lo mismo 30 personas o 45 personas que 2.000 personas durante 10 días que pasaron para arriba o para abajo recorrimos todo el pueblo tal entonces bueno eso es una cosa importante y luego el orgullo de que sentimos los vecinos de pertenecer a este a el proyecto ¿no? ese nos genera primero espacio de encuentro que es muy importante porque en todo el proceso pues hay reuniones hay distintos momentos o fases de la construcción del proyecto en las que nos encontramos y en las que participamos todos luego fiesta porque al final es una celebración hacemos una espicha en la que Nexodos pone la bebida y todos los vecinos ponen la comida invitamos a todos los artistas y se monta una bueno pues una fiesta masturiana ¿lo conocéis? si seguro que habéis estado alguna pues eso y es un momento también precioso y luego al final pues esa esa satisfacción ¿no? de lo que os decía ser capaces de proponer desde nuestro pueblo una algo cultural potente que tiene repercusión que despierta el interés de todo el mundo eso eso nos genera orgullo eso les genera orgullo a las vecinas y a los vecinos y eso pues al final es lo más importante o sea es la más importante y luego también con respecto a lo que sucedió en la en aquella fiesta ¿no? y aquel comentario a lo que sucede hoy es completamente distinto porque los vecinos se hace bueno primero que los artistas están allí entonces cuando hacemos las visitas las hacemos con los artistas que cada uno explica su pieza al menos durante los primeros días luego ya nos quedamos nosotros haciendo las visitas guiadas pero los primeros días que es cuando los del pueblo van desde luego o sea el viernes sábado y domingo primeros es como el centro de cuando está todo el pueblo allí ¿no? ahí están todos los artistas y entonces la gente se atreve a preguntar a decir oye pues esto no me gusta o esto no lo entiendo o ¿sabes? pero de una manera abiertos a a dialogar ya que les ya que les convenzan ¿no? o sea ellos quieren que les convenzan de por qué esto merece la pena yo no lo entiendo no me dice nada explícame tú porque es algo que me tiene que llegar adentro ¿no? y me tiene que que hacer pensar reflexionar o lo que sea entonces eso es muy importante porque al final lo que genera es esa libertad para que la gente se exprese de forma de forma respetuosa por supuesto pero bien oye quería que aclaramos porque nos va quedando poco tiempo queríamos hacer mención porque hemos estado leyendo a todos los premios y reconocimientos que habéis tenido en el 2023 y el 2024 Nexodos ha sido considerado uno de los mejores proyectos culturales del medio rural de España según el observatorio de la cultura el colectivo vuestro ha recibido el premio racimo a las artes plásticas y visuales que concede el ayuntamiento de Serrada Bañadolid desde el 2022 Nexodos ha sido invitado a presentar su experiencia en numerosas conferencias y mesas redondas ¿qué supone para Nexodos esta y para la cultura contemporánea desde la periferia estos reconocimientos? hombre pues suponen pues un estímulo por supuesto pero sobre todo una responsabilidad ¿no? porque porque al final pues esto que estamos haciendo está generando el ruido suficiente para que llame la atención de unos y de otros y y y no es un no es un discurso eso de que hacemos unas propuestas de calidad no 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 lo es son de calidad y diferenciales en cuanto que tienen esa implicación con los actores del territorio entonces yo creo que lo que más destacamos de estos reconocimientos o estos premios es eso ¿no? que han que han mirado o o que han destacado ese aspecto que nos diferencia y es el estar enraizados en cada uno de los territorios en los que se desarrolla el proyecto entonces bueno el de Serrada por ejemplo pues es que nos sorprendió muchísimo porque no es un ayuntamiento en el que nosotros estemos haciendo nada realmente nosotros en Valladolid estamos en Portillo pero ellos conocían el proyecto de Portillo lo valoraron se acercaron vieron a través de la web buscaron gente que nos conocía no del colectivo porque claro no íbamos a hablar nosotros de nosotros mismos pero buscaron gente que nos conocía en Valladolid y al final pues nos dieron el premio pues para nosotros nos emocionó muchísimo la verdad porque porque tiene mucho sentido porque es un premio que te dan los vecinos de un pueblo por algo que estamos haciendo con los vecinos de otros pueblos ¿no? Es habitual eso no es muy habitual no es muy habitual por eso te digo que me pareció muy sorprendente ese premio y luego por supuesto y el reconocimiento del Observatorio de las Artes pues nos nos estimula nos estimula a seguir trabajando y es una cosa muy interesante los premios o sea a ver los premios son siempre estimulantes y un reto pero pero lo más importante es de cara también a a estos lugares en los que estamos funcionando ¿no? o sea el que vean los en San Román de Candamo que vean que nos reconocen como un proyecto potente que vean que nos que nos dan un premio tal pues eso también te genera en lo que hablábamos antes te sigue generando orgullo ¿no? orgullo eso y mayor implicación o sea es una pescadilla que se muerde la cola porque al final la gente se implica más sí perdona oye Gerardo ahora que dices esto ¿no? que ya habéis llegado un momento que tenéis ya este reconocimiento pues yo me imagino que bueno que este proyecto vuestro Néxodos también puede ser que se pueda ampliar a otras comunidades autónomas o podría replicarse en otros lugares como modelo hombre como modelo desde luego nosotros queremos que se puede replicar es muy fácil de replicar tiene tiene que ver ya te digo con meterte de lleno en el en el tejido asociativo que exista en el territorio donde quieres desarrollar el proyecto y estar muy atento a cuáles son las preocupaciones y luego ser capaz de tener un mínimo de capacidad financiera para poder ponerlo para poder ponerlo en pie lo que no o sea lo que tiene mucha nosotros ahora sí puede ser que que abramos un nuevo un nuevo reto en otro territorio porque tenemos una sociedad nueva que vive en otro pueblo que su alcalde ya se ha interesado pero porque es otro territorio que habitamos es fundamental que no no llegar en plan paracaidista yo creo que eso es lo más importante muy importante para para replicar el proyecto no ir en plan paracaidista sino ponerlo en pie a través de de estos recursos ¿no? de las asociaciones que hay y de tu propia implicación que vea la gente o sea hombre no te digo que seas de allí no es que seas de allí pero que te perciban como que eres de allí ¿sabes? que tu preocupación está alineada con las suyas que tu sensibilidad se acerca a lo que a ellos les preocupa es a lo que le preocupa al territorio vaya al lugar en el que estás nosotros esta próxima edición de Néxodos que es del 27 vamos del 26 de julio al 4 de agosto y así aprovecho ya para decirlo vamos a hablar de la comunicación ¿por qué? porque las comunicaciones son uno de los temas que más preocupa en el pueblo tenemos el ferrocarril es verdad que tenemos febe de vía estrecha pero hay una cierta dejadez institucional sobre el ferrocarril que no está nada bien atendido en las carreteras pues nos cuesta sangre, sudor y lágrimas que las arreglen tenemos fibra óptica pero no basta con la fibra habría que tratar de establecer alguna otra cosa más para que fuésemos atractivos para nuevos pobladores que pudieran teletrabajar desde allí en fin la comunicación parece que es ahora mismo uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el medio rural pero luego además es que el pueblo de San Román en concreto es un pueblo que creció en torno a los núcleos de comunicación empezó por la parte de arriba del pueblo con un camino real que entra por una zona que se llama San Roque y luego fue según se fueron desarrollando distintas carreteras o caminos fue creciendo hacia abajo hacia el río y ya en el siglo finales del XIX y principios del XX con el ferrocarril se consolidó el centro del pueblo abajo del todo entonces bueno es muy curioso porque fue cambiando el centro del pueblo cambiando en función del lugar donde estaba el centro de comunicación entonces bueno entre una cosa y la otra pues esa es la propuesta que vamos a hacer y nada invitaros a vosotras por supuesto y a todos los oyentes y espectadores del 26 de julio al 4 de agosto vamos a estar 10 días con performance cada día va a haber una performance y luego una propuesta expositiva de un recorrido por el pueblo solo por ver el pueblo merece la pena ya os lo digo porque es un pueblo de Asturias que vamos guapísimo que está en la ribera baja del Nalón en el corazón de Candamo el consejo de las fresas bueno que más os voy a decir que no podéis dejar de venir a las cosas como me gusta ese entusiasmo que le pones y esa pasión porque eso es lo que al final mueve todas las cosas es una tónica general nos damos cuenta cuando hacemos estas entrevistas que los que nos habláis de vuestros proyectos hay una 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 característica común y es la pasión o sea si no hay pasión pues entonces es que no hay nada y en el mundo rural como tú bien has dicho pues al final es que no hay gente suficiente no hay recursos económicos ni humanos entonces como no le pongas pasión pues difícilmente va a surgir oye pues hemos llegado casi al final de este podcast me gustaría abrir el turno de preguntas por si alguien quiere preguntar por favor ya sabéis ahí en el chat lo tenéis completo y mientras tanto mientras se animan que a veces se ponen un poco tímidos pues voy a hacer un resumen y bueno salvo que Raquel tenga alguna pregunta por ahí guardada que no sé si la tienes Raquel bueno simplemente quería ya has dicho Gerardo las fechas de la próxima edición simplemente la cosa era cómo pueden contactar he puesto aquí la web vuestra que es nexodos.art si quieres mencionar alguna red social o algún lugar más donde puedan contactar más tenemos Instagram tenemos Facebook nexodos.art es la página web ahí tenemos también el correo y bueno según vayamos cerrando el programa el lema este año es anudar hilos de acción es como se va a titular la bienal anudar hilos de acción y eso desde el desde el 26 de julio al 4 de agosto el día el 27 de julio es el día de la inauguración y es el día más potente vamos a hacer un viaje en ferrocarril desde Oviedo a San Román un tren cultural digamos en el que vamos a ir recorriendo en cada pueblo de los que van parando van a ir subiendo gente que que está trabajando en la cultura en esos pueblos y yo creo que se va a hacer una cosa guapísima y luego y luego bueno pues nada todo a lo largo de los 10 días pues que si la gente se anima a pasarse por ahí eso todo el el programa va a estar actualizado en nexodos.art y en en las sobre todo en instagram y en facebook de nexodos vale pues dicho que yo creo que vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando que ha sido interesantísimo de verdad te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotras Gerardo porque ha sido francamente ilustrativo hemos hablado de colectivos de personas hemos hablado de lenguajes de lenguaje contemporáneo que es lo importante de la preocupación por el medio rural de las barreras que a veces suponen estos elementos como las galerías de arte para que la gente se pueda expresar libremente de la desconexión de la obra y el espectador a veces de casas de casas de indianos como parte del proyecto de metáforas de la vida de inversión de tiempo libre en los proyectos de generosidad de los artistas hemos hablado por supuesto de pueblos de monzón de campos de San Román de Portillo y cada uno de ellos asociados pues eso al encuentro bienal al nexo 990 o a la alfarería o al relevo generacional y a la creación sonora contemporánea la reinterpretación del folclore castellano que me ha encantado y esto sigo teniendo muchísimo interés por favor no dejes de comunicarnos cómo va esto de la dispersión geográfica que supone siempre el problema de la coordinación transversal del proyecto de trabajar en red de romper estereotipos también fantástico y gracias por colaborar de los desafíos como son la conexión con el territorio por supuesto proyectos culturales para el territorio siempre y del concepto de belleza y de compartir con el resto de la gente ese concepto a través de un lenguaje contemporáneo y de un reto importante también que es la financiación como no salió la parte romántica pero se vincula todo o sea de la vinculación tan obvia que tenéis con el territorio con las palabras y con conceptos reales de la participación local de la implicación de los vecinos de la memoria de esos espacios íntimos de memoria que lográis que los vecinos puedan proponer de que no os gusta pero que sí que a la vez es un recurso turístico estos eventos culturales que planteáis del orgullo que supone ese sentimiento de pertenencia a estos proyectos para todos los habitantes de estos territorios de la responsabilidad que supone tener tantos premios también de vuestra diferenciación precisamente por eso porque sois un modelo de enraizamiento en el territorio y la posibilidad de replicar otros lugares y de anudar nudos de acción que es finalmente lo que es el lema del evento así que yo creo que ha sido muy extenso y sobre todo muy jugoso todo el contenido que Gerardo nos ha hecho esta tarde y te agradezco de verdad es el momento si quieres de despedirte de nuestra audiencia Gerardo nada bueno una cosa más Montesonoro es como se titula el disco en las periferias Montesonoro en las periferias del folclore nada pues aprovechar para despedirme de vuestra audiencia dándoos las gracias una vez más porque bueno este tipo de podcast que dan visibilidad a los proyectos y a las iniciativas que se están desarrollando en el medio rural pues son son oro para los que estamos haciéndolo desde luego porque al final si no hay este tipo de altavoces pues se queda más pobre todo lo que uno propone así es que muchísimas gracias gracias a todos y a todas los que nos hayáis seguido e invitaros una vez más a que os acerquéis a nexo2.art y ahí veréis todas las actividades que tenemos la próxima edición de San Román y todo lo demás en lo que estamos trabajando y nada que nos vemos por las redes o por algún sitio pero seguro que nos vemos también muy bien Gerardo oye pues muchísimas gracias muchísimas gracias de verdad por haber compartido este proyecto con tanta pasión que se te nota y un proyecto tan multidisciplinar y dando voz a estos conceptos tan interesantes y encima mezclados con la tradición y con el mundo rural chapó de verdad muchísimas gracias por haber estado con nosotras ha sido un placer desde luego tenerte en este vídeo podcast Mundo Rural en Positivo y gracias también a los que nos acompañáis nos habéis acompañado en directo en redes sociales o en Youtube y a los que nos escucharéis posteriormente en podcast en definitiva gracias ruralistas porque con vosotros es posible este movimiento social de Mundo Rural en Positivo ahora sí ha llegado el momento de despedir este episodio y nos despedimos eso sí hasta el próximo miércoles así es nos seguiremos a las 7 de la tarde como siempre hora española para seguir rompiendo estereótipos os esperamos a todos claro que sí si os ha gustado si te ha gustado este episodio lo que tienes que hacer es dejar tus comentarios y preguntas porque nos encanta tu participación es la parte que realmente nos parece diferenciadora también porque si escuchas nuestro podcast y si te parece que esto es interesante seguro que eres de esas personas que estás comprometidas con el mundo rural como Gerardo o como Raquel o como yo ¿vale? para conocer más sobre nuestro proyecto común visita nuestra web mundoruralenpositivo.com y si tienes alguna propuesta que hacernos no dejes de escribirnos a través de cualquiera de nuestros perfiles de redes sociales o a través del correo info arroba mundoruralenpositivo.com recuerda además que puedes suscribirte a nuestro canal de podcast a través de cualquiera de las plataformas que hay ahora mismo estamos en todas y te esperamos por supuesto el próximo miércoles para seguir hablando del mundo rural en positivo adiós hasta la próxima adiós Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.